Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de recetas. Hoy os traigo una cheesecake sin horno que está realmente deliciosa. Es una cheesecake de galletas Lotus, que la verdad, esta galleta no sabía ni que existía. No paraba de haber recetas de galletas Lotus por internet, Lotus por aquí, Lotus por allá, y digo, pues yo voy a probar estas galletas porque de tanto verlas se me ha antojado. Me las encontré de casualidad un día comprando en un supermercado de estos grandes que hay de todo, y digo, mira las galletitas Lotus. Así que me decidí a coger un par de paquetes para hacer esta receta. Pero digo, no las voy a probar. Voy a abrir el paquete, voy a hacer directamente la tarta a ver cómo sale. Y cuál fue mi sorpresa, que eso está riquísimo, eso tiene un sabor... Madre mía, qué cosa más rica. Y digo, voy a hacerla para el canal porque es que esto hay que compartirlo. Así que te dejo con los ingredientes y con la receta, pero antes... No olvides darle a like a esta receta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Lo primero que vamos a hacer es poner la gelatina a hidratar en agua fría. Luego vamos a picar las galletas en una picadora y la vamos a mezclar con la mantequilla ya derretida que hemos derretido previamente en el microondas. Una vez integrada la mantequilla y las galletas, vamos a ponerla sobre nuestro molde. Yo he utilizado uno de 15 centímetros aproximadamente. La aplastamos bien y reservamos en el friorífico mientras hacemos nuestra mezcla. En un bol vamos a poner el queso crema, la nata, el sirope de agave, una pizquita de canela, el caramelo líquido y vamos a mezclar muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez integrado, reservamos. Ahora escurrimos bien la gelatina y la vamos a introducir en la leche que hemos calentado previamente en el microondas. La removemos bien y cuando se haya integrado, lo mezclamos con la mezcla anterior. Removemos un poco y vamos a echar nuestra mezcla sobre la base de galletas. Ponemos una espátula debajo para que no se parta la base. Y ahora lo metemos en el friorífico, le dejamos unas 4 horas aproximadamente. Una vez cuajada, trituramos unos 80 gramos de galletas lotus y lo ponemos por encima. Desmoldamos y decoramos con un poco de caramelo líquido. Hacemos un hueco en el centro con las galletas y ponemos dos galletas enteras lotus. Y a modo de decoración también podemos esparcir un poco de galleta por el plato. Y mirad que pinta tiene esta tarta. Está increíble. Estoy deseando ya hincarle el diente. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.